Dicen que, cuando la disco está encendida Se ve una cara conocida, y yo sé que será mía La nena solo sale de party, cuando la lleva el tipo de Bugatti Ella entra gratis y prende la Mari Nadie la ve porque esto es un safari Ya llegó la VIP, nadie creyó cuando la vi Nunca había visto una mujer así Yo ya no sé qué fue lo que sentí Ya llegó la VIP, nadie creyó cuando la vi Nunca había visto una mujer así Pero sé que ella sí me ha visto a mí Nena, dame tu cintura, sin ver tu cara Yo sé que estás dura, dame un chance, verás que esto perdura Ven y dediquemos esto a la luna Ojitos barrones, amor a caramelo No puedo ignorar el aroma de tu pelo Yo te invito al trago, tú vas a ver, nos conocemos Se nota que quieren lo que tú y yo ya sabemos De aquí no salgo hasta ver cómo lo mueves Ven y muéstrame lo que tú tienes Sé que yo tengo lo que tú quieres Ya llegó la VIP, nadie creyó cuando la vi Nunca había visto una mujer así Yo ya no sé qué fue lo que sentí Ya llegó la VIP, nadie creyó cuando la vi Nunca había visto una mujer así Pero sé que ella sí me ha visto a mí Dicen que cuando la disco está encendida Se ve una cara conocida Y yo sé que será mía La nena solo sale de party Cuando la lleva el tipo del Bugatti Ella entrará a ti si prende la Mari Nadie la ve porque esto es un safari Ya llegó la VIP, nadie creyó cuando la vi Nunca había visto una mujer así Yo ya no sé qué fue lo que sentí Ya llegó la VIP, nadie creyó cuando la vi Nunca había visto una mujer así Pero sé que ella sí me ha visto a mí Ya llegó la VIP, nadie creyó cuando la vi Nunca había visto una mujer así Yo ya no sé qué fue lo que sentí Ya llegó la VIP, nadie creyó cuando la vi Nunca había visto una mujer así Pero sé que ella sí me ha visto a mí Okey, no sé qué fue lo que sentí ¡Suscríbete!